bueno tia riders hoy os voy a enseñar la parte oeste de la sierra de elche y es que voy a ir a hacer una de las bajadas más conocidas delche la bajada del peluchete y hasta la zona del peluchete he ido evitando la máxima pista posible y cogiendo todas las sendas que conozco y ahora mismo he venido ya para la zona de la parte delche en la zona del pantano que estoy aquí en la cascada del pantano delche como estaréis viendo está espectacular nada riders cada vez queda menos un día más es un día menos nada riders voy a bajar ya para abajo y para casa UROMETB VAMOOOOOOOS!!! bueno riders esta es una senda que acabo de ver que no tengo ni idea dónde va ahora mismo lo sabré es corta pero está chula esta parte si que la conozco esta parte me encanta es corta pero es senda entre pinos y ahora viene una bajada corta pero con inclinación esta es otra parte que me gusta mucho rider que no es muy larga pero es todo de subida por senda si esta parte rider como digo me encanta esta parte es una parte muy conocida delche que se llama entre pinos que es espectacular esto ya es la parte del final otra bajadita nueva rider que tiene una pinta espectacular esta muy suelta aquí al soltar y ya está vamos vamos y aquí parte también super técnica vamos bueno riders pues pues otro barrancazo nuevo este tampoco lo conocía y ya sabéis lo que pienso en los barrancos los barrancos es sinónimo de técnica y de espectáculo espectacular el barranco y la senda de después esto es un atajo que voy a tirar y de la ruta rider que me gusta mucho es una parte corta pero está tremenda y lo digo siempre siempre que se puedan mejorar los tracks quitando pista y metiendo senda hay que hacerlo bueno riders, comenzamos la bajada del peluchete bajada super técnica con escalones, rocas, piedras sueltas, tiene de todo ahora lo veréis pero es espectacular hace tiempo que no vengo a hacer la bajada no se como estará pero ahora mismo lo veremos no no mi yo lo yo lo vamos hay que llevar mucho cuidado porque es que es una bajada súper técnica con pasos muy jodidos aquí adelante si no recuerdo mal venía un escalonaco pero escalonaco aquí escalón vamos parte súper súper técnica de rock a rider aquí escalonaco vamos y aquí también buena primera parte completada vamos continúa la bajada rider del peluchete aquí parte técnica de roca vamos lo más difícil ya lo pasado rider pero nunca hay que bajar la guardia dolor de cuádriceps de bajar brutal es espectacular la bajada del peluchete rider ya lo estáis viendo tremendísima esta parte también es técnica nunca se puede bajar la guardia vamos vamos buenos días gracias los cuádriceps los cuádriceps bajadón top rider bajadón top rider Aquí parte de roca, cuidadito, cuidadito, vale Queda ya poco Cuidad con las raíces, vale Otro barranco para riders, este es el barranco del peluchete Zona de boscazo riders Barrancazo Vamos Brutal Falsa bajada porque aquí empieza a subir otra vez Esta parte no la conocía y está guapísima Bien Vuelvo 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 bajada totalmente nueva para mi rider bajada de escándalo esta es una bajada corta, pero que esta tremenda ruta de roca rider, como nos gusta vamos bueno rider, me he cruzado de sierra y me he cruzado de municipio y es que me he venido a la zona de aspe, que voy a hacer una bajada que solo he hecho una vez, que me encantó, la bajada del dragon can riders, comenzamos la bajada del dragon can, una auténtica montaña rusa de bajada aquí es calonazo, vamos vamos continúa el dragon can riders, vamos 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 parque de tracciones máximo riders otra bajada más riders vamos 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 bajada super inclina riders vamos bueno riders, vamos a bajar una parte que es super técnica, pero es un escandalo vamos 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 que bajadón es corta pero es espectacular vamos riders, otro barranco más, barranco de los cinco ojos de aspe vamos vamos otra vez para la parte de la sierra de elche una de las últimas bajadas del día rider una de las últimas bajadas del día rider vaya pedregal la virgen una disculpa es aunque hay va qu Te quiero que v